Este es el momento de tomar la mayor precaución y seguridad por el bienestar. Categoría C. Eso es catastrófico en todos los sentidos. No ha habido huracán en el mundo que ha tenido esta presión barométrica. Todos los ríos están creciendo en la mitad de este de Puerto Rico en forma histórica. Ese viento hablaba. Quería decirnos algo. Esto ha sido una cosa fatal para nosotros. No ha venido nadie. Ustedes son los primeros que vienen. Esto era mi felicidad. Podría ser peor las cosas. Gracias a Dios estamos vivos. Y nosotros no somos gente de esperar. Somos gente de luchar, de echar para adelante. Es parte de una lección de vida, pero vamos a seguir adelante siempre. Gracias. 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 Gracias.